Con el objetivo fundamental de fortalecer los vínculos entre la Policía Nacional y la comunidad, la Oficialidad de la Zona de Policía Metropolitana organizó una mega feria en la cual participaron gran cantidad de empresas privadas, miembros de los estamentos de seguridad del Centro de Salud, así como la Junta Comunal y moradores del sector de Mañanitas. El comisionado Teófilo Moreno nos amplía el tema. Bueno, hubo una intención de todos los oficiales de la Zona Metropolitana de llevar a cabo una gran feria con fin de garantizarle una conveniencia pacífica a todos los moradores del corregimiento de Mañanitas y para tal efecto hicimos un abordaje de todos los sectores del corregimiento, con las rutas locales, con salud y organizamos esta mega feria con el fin de llevarles múltiples servicios a la comunidad, tales como servicios de orientación ciudadana, servicios de admisión a la Policía Nacional, también 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 servicios de salud, servicios médicos en términos generales, la yungoferia, vivienda y todos han cooperado y nos han prestado su colaboración a fin de ser posible todo esto para la comunidad. La Policía Nacional se destacó con la participación de sus equipos de seguridad ciudadana, niñez y adolescencia, reclutamiento, la Policía Canina, la feria, también contó con una yungoferia en donde los asistentes pudieron obtener alimentos de buena calidad y a muy bajos precios. ¡Gracias! ¡Gracias!